Acción ¿Qué significa eso de Todavía no me gusta este momento? Todavía O sea, ¿qué significa todavía? O sea, significa lo va a ser ¿No? O sea, nada más de esta opción Ponele No vi volver al futuro 2 todavía Pensaría que eso es un mentirazo Porque si la viste Pero, por supuesto, ponele No vi todavía volver al futuro 2 Entonces es un tarado No me lo vas a ver Pero, a ver, o sea, analizá la relación O sea, todavía no vi volver al futuro 2 Pensé que voy a verla ¿Qué pensarías si me dijeras que va a ser una película que ya viste? Pero, ¿me podés prestar atención? O sea, si te dijera que todavía No, ¿viste volver al futuro 2? Ya entendí Pensé que realmente voy a verla No sé, pensaría que no estás muy interesado Porque si no yo era así No sé, se estrenó hace como 20, 30 años Exacto O sea, no lo voy a ver Pero, eso es todavía Así que significa que tenés ganas de ir Pero, o sea, querés irme a verla? No me voy a saberla Probablemente Ajá, ¿por qué? Porque la película está buenísima, divertida Alessandra, que está bueno Nunca pensé que te iba a decir esto ¿Podemos ir a trabajar? Graba Acción Todavía no me acosté, cumbia ¿Qué quiere decir todavía? O sea, ¿lo va a ser o no? Analizar a la acción O sea, lo va a ser, ¿no? Todavía Ah, pero corte eso te detiene Graba Acción ¿Qué significa eso de Todavía no me acosté con él? Todavía Significa que lo va a ser ¿No? Nada bien O sea, analizar a la acción Todavía Ponerle Todavía no vi Volver al futuro 2 ¿Qué pensarías? Pensaría que eso es un mentiroso Porque sí la viste Bueno, pero ponéle Todavía no vi Volver al futuro 2 Bueno, tú eres un tarada Entonces ¿Cómo no la viste? A ver, analízala la acción O sea Todavía no vi Volver al futuro 2 ¿Qué pensarías? Pero me estás confundiendo ¿Qué pasaría si me dijeras Que va a ser una película Que ya viste? Pero me podés prestar atención O sea Si te dijera que todavía No, viste a volver al futuro 2 ¿Ya entendí? Ajá ¿Qué pensarías? O sea ¿Que realmente no voy a verlo o no? Ay No sé Pensaría que no estás tan desesperado Porque si no yo hubiera sido Que se yo Se estrenó hace como 20, 30 años Exacto No voy a ver Pero Todavía Significa Que querés ir Porque si no hubiera dicho Que no te interese Ah ¿Pero la voy a ver o no? O sea ¿Pensarías que va a volver a ver sí o no? ¿Cómo mierda voy a saber no? Probablemente ¿Por qué? Ay porque está buenísima la película Tiene efectos El tema que está bueno Nunca pensé que te iba a decir esto ¿No? ¿No puedo ir a trabajar?